Habana Live Si, vaya Me gusta ver si te ve bien caro Y con lo último que está de moda Si la dejo en la discoteca Como los hombres le hacen la cola Sus zapatillas son marca mango Dame la licri y la blue cebola No sé que tiene esa mulata Pero su figura me enamora Si, vaya Me gusta ver si te ve bien caro Y con lo último que está de moda Si la dejo en la discoteca Como los hombres le hacen la cola Sus zapatillas son marca mango Dame la licri y la blue cebola No sé que tiene esa mulata Pero su figura me enamora 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 Laabyrinth que va a ayudar Me enamora Me enamora Me enamora Me enamora Me enamora Me enamora Y con lo último que está teniendo en la corteca Un Karşah Me enamora 말씀 Y la vieron por Cuba formando su gozadera, tirando su calentura La chica renuncia, vienes en mi cacara, ya lo mismo Nueva York, Miami de La Habana Pero prepárense bailadores, prepárense el mundo entero Que llegó la Habana a laico, Jesús Castellano, Guamita La huella no hay amor, en el tremendo casal, era lo mismo Nueva York, Miami de La Habana Vete, nena, así nomás La huella no hay amor, en el tremendo casal, era lo mismo Nueva York, Miami de La Habana Pero repítelo La chica renuncia, vienes en mi cacara, ya lo mismo Nueva York, Miami de La Habana Vienes en mi cacara, ya lo mismo Nueva York, Miami de La Habana Le encanta la locura, pero no se cubanea Ella se hace la figura Mami, oye, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, si no hay necesidad de eso Pa' que te hace la buena chica, si todo tiene su proceso Le encanta la parándula, le encanta la locura, pero no se cubanea, ella se hace la figura. Me la vieron por Miami y la vieron por Cuba, formando su gozadera, tirando su calentura. Le encanta la parándula, le encanta la locura, pero no se cubanea, ella se hace la figura. Pero no se cubanea, ella se hace la figura. Pero repítelo, pero que esta esta buena tuve, pero no se cubanea, ella se hace la figura. Pero no se cubanea, ella se hace la figura. La chica Red Bull, tiene tremenda talla, le da lo mismo Nueva York, Miami en La Habana. Pero repítelo, la chica Red Bull, tiene tremenda talla, le da lo mismo Nueva York, Miami en La Habana. Oye, esto es Habana Live, ya tú sabes, men. Habana Live, la que te pone a abusar, la que te pone a huelachar. Ahí mamá. Y dice así, mira. La chica. Con Jesús Castellano, directamente de Cuba. Oye, dice lo Jesús. Oye, que dice que mira. La chica. Habana Live, ya tú sabes. Oye, pero que esta esta buena tuve. Oye, que dice que mira. La chica. Oye, repítelo otra vez. Oye, repítelo otra vez, dice. La chica. Oye, pero que esta esta buena tuve. Ahí mamá. La chica Red Bull, con la gente de Cuba. Oye, díselo. La chica. Le, le, le. Oye, que dice que mira. La chica. Ahí mamá, chévere.